Yo creo que hoy en día el concepto de sostenibilidad va muy alineado con el concepto de competitividad. Competividad y sostenibilidad van totalmente unidos. Hoy en día, quien no tenga políticas sostenibles, pues atenta contra su propia competitividad, porque es que la sociedad hoy requiere que tengas un plan de sostenibilidad. Y eso es lo que tenemos en CaixaBank. Nos pusimos de reto en esos tres años conceder 64.000 millones de euros en finanzas sostenibles. Esto abarca desde financiar un ciclomotor eléctrico o una embarcación híbrida para hacer el tránsito entre Ceuta y la península, o Melilla y la península, o también abarca que las promociones que financiamos en CaixaBank tienen que tener una determinada calificación energética, A o B. Todo lo demás se queda fuera.